¡Suscríbete al canal! Ok, pues... Pues... Pues no hay diamantes, así que bueno... YOLO YOLO ¡Aaaaaaah! Un creeper Ok Perfecto, ay, que suculencia Toda esta cosa Oh, suculencia ¡Aaaaaaah! ¡Creeper! Ya está Ya me tocó un creeper como dos veces Y le he matado, fue como... A ver Pica el hierro y todo eso Ay, que suculencia ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No sé Ay, mira, una cabeza ¿Y esta biche qué me da? O sea, que malgasto mi tiempo para estar pelando una cabeza Opa Eso no suena bien No, 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 no Me tromé, me tromé Pasó media hora para estar rompiendo una... Ay, me callo, ya está, me callo Cállense, cállense, déjeme en paz Pelando una cabeza ¡Cállate! Sí, ahí no, no suena bien, pero está bien, ¿ok? Solo déjeme en paz Ay, mira, que hay otro Uf, casi me caigo Aquí ya me vio este No, menor No No ¿En serio? O sea, me está dando todas Estaba Estaba, ya está abajo, ya Estaba Estaba Hola No, Naguara, Naguara, tu hermana en tanga, vale Tu hermana en... Ya, ya Dardaos como... Leon, ¿cómo? Dardaos como... ¿Para qué esto? Entonces Y se cae solo Es un dragón, ¿no? Ajá Ahora, ahora vente pa' acá, vente pa' acá Vente, vente, vente ¿Dónde está? ¿Qué hace este boca? Ok ¿Qué tienes? ¡Es un trasero! ¡Ah, asco! Y yo le estaba toqueteando como loca Claro, chamo, si tú no vas al baño durante tres días y te comes burrito toda la noche ¿Qué quieres que espera de uno? Los demás no van a venir con carabotas a fumarlos también, ¿sabes? Los otros no soportan Es por... ¡Ah, ya sé por qué hubo un terremoto en Chile! No, no, no... Sí, tremendo Le sacó la chicha a medio pueblo, ¿vale? No, no... La chicha A ver Aquí no hay... ¿Dónde está la mina? Abajo Muchacho Ah, la mina está abajo, ok En 5 segundos estará el cofre de la vida Este cofre me va a dar lo mejor de la vida En serio En serio, me estás fregando de tantas cosas que a mí me das un frasco con experiencia, ¿verdad? ¿Verdad? Ay Nicole, pero son 15, cállate Son 15 frascos con experiencia y no hay una pinche mesa de encantamientos Esto no puede estar peor Ya va Pero es que aparte que faltan 29 minutos para que termine la partida Hay un bendito mosquito chocándose contra mi pantalla desde hace media hora 6, 5, 4, 3, 2, 1 Algo bueno por favor ¡Te amo! ¡Te amo! Vamos al otro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Te amo! Se los quiere, se los quiere Tan solo 10 segundos de la lucha Yo me equipo todo esto a fin de matar a todo el mundo A todo el que se me cruce por la mente En 5, 4, 3, 2, 1 Ahí está, muéranse todos Biches, muéranse todos Te voy a quemar hasta el fin de la vida Voy a matar a todos ustedes Bukake, 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 bukake A todo el mundo Me da igual quien sea A toda esta gente Vete pa' afuera Vete, muérete, muérete, muérete Muérete, que te 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 muérete Ay, gracia, gracia, gracia Y, G, 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 G ¡Gracias!